Bienvenido a un programa de El Profesor se adelanta. Mi nombre es Víctor López y hoy es día 27 de febrero. Vamos a hablar del mes de marzo sobre todo y también de datos. En cuanto a datos nos vamos a centrar en el índice de precios al consumo, en los precios. Mañana a las 9 de la mañana el INE dará a conocer su dato en este sentido. Yo os contaré mis previsiones antes de tiempo y lo que espero que ocurra durante todo este año. ¿Qué va a ocurrir en marzo? Bueno, pues en marzo fundamentalmente la vía política va a estar ocupada por la moción de censura constructiva, eso sí. Pero a todas luces no tiene nada más que aportar, más allá de la campaña publicitaria que pueda tener el propio partido que la provee, que es Vox. Y el propio partido que está ahora mismo en el gobierno y que la va a defender con ventajas, claramente con ventajas, que es el PSOE. Bueno, pues vamos a ver cómo se utiliza. De momento el uso de la misma tiene el poder de situarlo en el calendario del PSOE y lo hará en torno a mediador seguro de este mes de marzo, más cerca de las elecciones. Y bueno, el PP no podrá refutar a través de Feijo, con lo cual el candidato Feijo perderá bastantes posibilidades porque no estará. Respecto a quién han puesto en esa tesitura de ser el candidato a gobernar si la moción ganara, pues es Ramón Tamames. Todos los economistas lo conocemos, muy respetado en la academia, pero eso sí, es un profesor ya en el retiro. Y bueno, eso le da lugar a poder decir lo que quiera. Pero también con 89 años y una situación bastante complicada en cuanto a muchas situaciones que uno tiene por la propia edad, limitaciones, pues veremos qué deriva. Pero desde luego la deriva, bueno, muchas críticas que se le hagan al PSOE deben ser y deben estar muy bien hiladas y construidas como para hacer algún daño. Bueno, Vox tiene confianza en ello, yo la verdad que no es que tenga muchas. Veamos de qué estamos hablando. Bueno, hay una reforma de una ley que ahora mismo ha creado una grieta en el gobierno que le va a mejorar al PSOE que a Podemos, que es la de solo sí y el sí. Y bueno, pues aquí tenemos una lectura del barómetro de Antena 3, de Sigma 2, en el que se ve como el PP ahora mismo tendría una ventaja importante. De hecho, con Vox le dan ganador en esa horquilla de derechas, le darían la presidencia al gobierno con estos datos. Ahora mismo, tanto a Vox como a Podemos le va mal en esta pelea. Vox quiere mejorar esa situación a través de esta moción de censura, como decía. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues esto hay que irlo viendo mes a mes, pero actualmente la situación es buena, bastante buena para el PSOE y el gobierno, perdón, para el PSOE en cuanto a moción de censura sí, pero en cuanto a votación el PP es el que mejor cartas tiene. La situación que viene ahora, la de marzo, pues es fácil que consiga dar más fuerza al PSOE y limitar incluso más a Vox. Dependería mucho del candidato, de Ramón, para ver qué ocurre finalmente. El PP es un invitado de piedra, se le está perjudicando muchas cosas, pero bueno, la situación no es ideal y querrá que esto pase lo antes posible. Entonces, haría bien en aprovechar dentro de sus posibilidades lo que pueda de esta moción de censura. Eso sí, no lo tiene que hacer Feijo, sino que lo hará dentro del pleno los parlamentarios que allí se ocupen y sus portavoces. Bueno, pues esto en cuanto a situación económica y social en cuanto a lo que provee. En economía seguimos con la guerra, seguimos con problemas y seguimos con precios altos. En cuanto a política, ya lo hemos dicho, vamos a ver entonces uno de los datos más importantes, aparte del tipo de interés que veíamos la semana pasada. Hablamos del índice de precios al consumo. Bien, pues hablemos de uno de los principales datos económicos y que más tiempo lleva generándose desde nuestro Instituto Nacional de Estadística, que es el Índice de Precios al Consumo, el tan denostado IPC, que al fin y al cabo es el indicador de eso que llamamos inflación, o de lo que se mueven los precios ante una cesta referenciada. ¿Qué es esto de una cesta referenciada? Bueno, pues sería un conjunto de productos agrupados, como vemos aquí, hasta en 12 grupos, que se recoge información de ellos en cuanto a precios. Y con eso se crea un indicador. ¿Cómo se hace ese índice? Bueno, pues ese índice es un lespeire encadenado, pero bueno, esto no sé si me vais a entender. Podéis buscar ahí la información. Digamos que lo que se hace es lo siguiente. Tenemos aproximadamente unos 500 productos para los que se recogen precios en toda España de esos productos. Y eso es lo que compone esa llamada cesta de la compra. Esos productos se agrupan a su vez en 12 grupos. Por ejemplo, alimentación, viajes, bueno, pues así hay una serie de grupos, ¿no? Hasta 12. Bien, y cada uno de esos grupos componen una parte de la cesta de la compra. Vale, pues con esa información lo que vamos a tener al final es el valor de esa cesta. Claro, dicho así, no tiene nada que ver con ese 2%, 5%, etcétera, etcétera, que nos movemos, ¿no? ¿Cómo se saca ese indicador? Bueno, pues lo que se hace es que ese cálculo se hace mes a mes. Y se referencia respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, hay una referencia anual. Por eso el IPC es un indicador que tiene una frecuencia mensual, pero una correspondencia anual. Es decir, se habla del año a año. No hay inventos, no caben inventos de ese tipo, de decir, la variación intermensual. Esto es un nuevo invento de nuestro gobierno, pero que no lleva nada a la lectura del dato. No, no con... A ver, vamos a ver cómo os digo yo. Diciembre es diciembre. Y en diciembre tenemos normalmente una serie de componentes estacionales que lo hacen diferente y similar a cualquier otro diciembre. Y no tiene mucho que ver con cualquier enero en el que, por ejemplo, suelen estar incluidas las rebajas en el textil, ¿no? Y esto es así y se nota en la cesta de la compra. Eso no ocurre en diciembre. Por lo tanto, la comparación del grupo de textil no puede ser intermensual. Y así seguiríamos hasta, no sé si hasta el infinito, pero podría dar muchísimas razones para decir por qué de la cesta de la compra debemos hablar en el formato interanual. Hay un indicador que se referencia respecto a un año, actualmente es 2021, y respecto a 2021 es el 100, y a partir de ahí se van creando los datos para cada mes. Respecto a los mismos datos de los precios del mismo mes del año anterior. Bien, con eso vamos montando un indicador. Y con eso vamos viendo la evolución. Ha estado muchos años que ha sido prácticamente igual. Es decir, la cesta daba igual que la compararas en 2018 que en 2016. Prácticamente te costaba lo mismo. Ahora no. Llevamos desde 2022 que ha cambiado y ha aumentado. 2023 hemos cerrado con más del 5% de inflación. Muy elevada, pero, sin embargo, si la comparamos con otras, menos elevada. Bueno, y esto, grosso modo, es el índice de precios a consumo. En definitiva, una cuantificación que hacen los economistas a través de una serie de productos y su precio en el mercado, con una serie de cantidades que calculamos que es las que una familia tipo medio puede tener en su relación de compras habituales. Bien, y esto lo hacen todos los países y, además, lo hacemos según de un formato muy parecido al que hacen los otros países de la Unión Europea y por eso podemos compararlo con ellos y, bueno, por eso se utiliza para saber cómo suben o bajan los precios. Antes era muy difícil, yo cuando enseñaba al principio economía, decía que era muy difícil imaginar precios a la baja. Hemos tenido un periodo justo después de la crisis, de la gran crisis inmobiliaria, en el que esto ha sido una realidad. Hemos tenido periodos de deflacción, es decir, inflación negativa. Esto ha ocurrido en España, sin ir más lejos. Ahora no, hemos vuelto a una inflación demasiado elevada. Lo aconsejable y lo que más o menos es la norma en crecimiento normal de una economía es, y lo que se aconseja en términos económicos, es que esté entre el 1 y el 2%, es decir, que crezcan algo favoreciendo las relaciones de mercado, pero ese algo sea mínimo, si queremos, o en torno al 2%. Si el crecimiento es muy rápido, se calienta y se crea, como está pasando ahora, una situación de imposición indirecta al individual ciudadano, que se le hace más pobre cada vez, porque su régimen salarial no crece en la misma medida. Bien, vamos a hablar un poquito más de cuáles son las perspectivas para este IPC en España en 2023. Bueno, y aquí empieza el trabajo del cuantitativo, ¿no? En analizar cuál es la evolución y cuál ha sido toda esa situación a lo largo de un periodo reciente, los dos últimos años, que han sido inflacionistas. Ahora mismo estamos con un 5,9 de inflación, y de la cual la subyacente, la que no toca materias primas ni energía, está en el 7,5. ¿Cuáles son nuestros pronósticos para mañana? ¿Para el mismo mañana? Bueno, pues para mañana me voy a tirar a la piscina, como siempre hago, y yo creo que vamos a tener buenos datos, unos buenos datos contenidos adelantados de febrero, que pasan por una situación en la que el barril se ha estabilizado, los problemas del diésel no han sido tantos, la energía también lo ha hecho, y las medidas y la presión que se ha hecho desde el gobierno sobre las medidas de rebaja del IVA en los alimentos, pues van a tener ya alguna traslación en este índice de precios al consumo. ¿Cuál es la traslación que hago? Bueno, aquí tenéis el reparto por grupos, también tenéis todo esto de información en el INE, también tenéis las comunidades autónomas más inflacionistas, las más oscuras, también tenéis un poco la evolución aquí, y aquí también se ve menos, porque estoy yo delante, pero bueno, lo que habéis visto, veis, era la evolución del último año, en donde el pico lo tuvimos en el verano sobre todo, y tuvimos un gran pico en marzo-abril del año pasado, y claro, como he dicho antes, que nos referenciamos de acuerdo al año anterior, bueno, febrero ya fue un mes que iba al alza bastante, a través de, comenzó la guerra ahí de Ucrania, y comenzaron los problemas energéticos fuertes, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer que ahora, como ya estamos en una situación de contención clara, en donde también los tipos de interés a nivel europeo han tenido que ver, pues todo eso va a llevar a que mañana, lo previsible, es que tengamos un dato de IPC en febrero, que gire en torno al 5,5%, es decir, que esté como 4 décimas por debajo del del mes pasado, es decir, que tengamos un buen valor de inflación, fijaos, que este valor puede ir, sin ir muy lejos en el tiempo, en primavera podría quedarse en torno al 3, y luego, pues pasar el bache de verano, estaríamos hablando de que si todo sigue igual, y eso es mucho suponer, porque tenemos una guerra ahí, que no sabemos qué nos va a deparar, pero si seguimos en este cambio, en esta traslación de estructura, nos vamos a situar en torno al 3,5% al final de año, el FMI incluso hablaba del 3,7%, ya para 2023, yo incluso soy algo más optimista, si todo sigue como está, del cual la inflación subyacente estaría en torno al 5%, recuerdo que ahora mismo está al 7,5%, me mojo, y esa inflación, sin contar energía ni materias primas, creo que mañana se va a quedar en torno al mismo valor, va a estar en torno a, incluso podría estar más cerca de bajar que de subir, es decir, entre un 7,4% y un 7,6%, creo que podría estar el valor de la inflación subyacente, vamos a ver cómo sale, pero la idea, o la, después del procedimiento que llevamos, y de cómo se han desarrollado los precios en febrero, que han sido bastante contenidos por las dos vías, una del gobierno, en el control de la cesta de la compra, a través del IVA, y a través de la presión mediática que ha ejercido sobre distribuidoras y sobre productores, y otra, que sería la del mercado energético, en el que está bastante estable, se ha pagado menos en luz que el del año pasado, aunque la tarifa de febrero ha sido superior a la de enero, recordad lo de intermensual, que no obedece mucho en cuanto al tema de inflación, bueno, pues esto hará que febrero sea menos inflacionista en el sector energético, y también en el resto de sectores sea contenido, por tanto, que se baje, y que se baje respecto al del mes de febrero del año anterior, bueno, pues esa es mi vaticinio, en cuanto a subyacente, aquí el FMI habla del 5,1%, sí que podría estar en torno a ese valor, en torno al 5% para el final de año, ¿por qué? Porque seguimos conteniendo, estamos en una situación de cerrar, a través del tipo de interés, recuerdo que el tipo de interés sigue creciendo, por cierto, ahí tengo el vídeo del mes pasado, y recuerdo que se está cumpliendo, ya estamos por encima, hemos estado claramente por encima del 3,6% en el Euribor, bueno, pues acercándonos a ese 4,5%, recuerdo que en marzo también va a darse esa situación de otro crecimiento y otro medio punto porcentual, es decir, vamos a irnos en el Euribor al 4% ya claramente, en breve, en este mes de marzo también, bueno, pues esas son mis previsiones, voy acabando, en cuanto a comunidades autónomas, tengo que decir, o dar un dato más, que es el de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, sí que tiene más inflación que el resto, pero está en una situación convergente, es decir, de acercarse cada vez más a la media, es decir, que si se reduce en España, también se va a reducir más que proporcionalmente en Castilla-La Mancha, lo cual nos estamos acercando poco a poco a la media, ha pasado lo peor, y si el síntoma es ese, podríamos acercarnos muchísimo a ese 3% nacional, que es mi previsión para el final de año, en ese 3% podríamos estar en Castilla-La Mancha, en torno al 3, 3,1% perfectamente, con las previsiones, siguiendo con el mercado, en una situación similar estructuralmente a la que estamos sufriendo, es decir, a la de seguir en esta guerra, pero una guerra controlada, una situación controlada en el mercado energético, y una situación controlada cada vez más en materias primas, y en una situación además controlada en cuanto a que la economía se va a contraer, va a haber una recesión. No sabemos lo fuerte que va a ser, pero sí que el consumo se está reduciendo, y por tanto los precios se estabilizarán, que eso es lo que se quiere en definitiva, es una de las medidas que se quiere lograr cuando se suben los tipos de interés. Nada más, lo dejamos ahí, vamos a ver qué ocurre con todas las previsiones, para mañana mismo a las 9 de la mañana, muy alerta, y recordar que mis previsiones giran a que lo peor está pasando, y está pasando en febrero-marzo, y bueno, que incluso en febrero vamos a empezar a ver cómo la inflación vuelve otra vez a estabilizarse, a bajar, ya digo que entre el 5,5 y 5,6, y la subyacente a estabilizarse en ese 7,5. Vamos a ver qué ocurre, un abrazo a todos, esperemos que sea así, por el bien de todos y por el bien de nuestra economía. En cuanto a los políticos, bueno, pues dejémoslos, con sus reformas, con sus reformas en solo sí o sí, con su moción de censura, y con todas las opciones mediáticas, que contribuyan a posicionarse en esa arena política, entre otras, desgraciadamente, el 8M, de cara a la izquierda, y bueno, pues la moción de censura, de cara al PSOE, fundamentalmente, o quizás, no lo veo, a la extrema derecha de Vox. Veremos qué ocurre con todo esto, y esto es un poco las noticias, a un mes, adelantándonos a un mes, a las previsiones, desde aquí, desde el profesor, se adelanta. Un abrazo a todos, Víctor López. Víctor López.